Tecnovation Challenge es un programa que le permite a niñas a crear una aplicación para ayudar en un problema de su comunidad. El año pasado nosotros participamos en el Tecnovation Challenge y la verdad es una de las mejores experiencias que hemos tenido. Cuando nosotros empezamos no sabíamos nada sobre programación y con los Hack Days y el programa fue muy fácil saber cómo utilizarlo. El Hack Day es como una reunión en la que tú vas a aprender cómo funciona el programa que se llama App Inventory y más sobre esta competencia y vas a conocer a personas que también van a competir y pueden hablar de sus proyectos y pues es para familia, realizarse. ¡Gracias! ¡Gracias!